Va a venir el tiro de esquina Va a llegar el centro, finalmente le da Meli Arriba, sacando desde el fondo Va a recuperar la pelota en suba Juega de primera entrega la pelota para el Lulia Wood Métel, centro de Zorda Web Va a saltar arriba de todo la peinada El tiro, el primero, y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Rasen! ¡Gol! ¡Gol de la Academia! Un pulpo suelto en Avellaneda Dentro del área chica La empujó después del pase de Acuña Arriba Racing en el amanecer del partido Antes del minuto y medio Apareció Diego, el pulpo González Racing 1, Tigre 0 Muy difícil la manera en la cual Salir, en la cual debe salir una línea defensiva Fíjensela Todo el fondo de Tigre está saliendo Y le vuelve la pelota como un boomerang En realidad estaban armados, pero muy mal parados Muy mal parados Un cabezazo ¡Qué gran pase de Acuña hacia el medio! Perfecto Quedó desarmado Tigre en la salida Acuña llegó por el fondo Tocó al medio Tuvo que empujarla Pulpo González Racing al minuto, mamita Lo que promete este partido Está ganando 1-0 Que seamos inteligentes desde el primer minuto Había pedido Diego Coca Le hicieron caso Tercer gol en el torneo para el pulpo Diego González Y por el lado de Zaba, Pablo Silencio absoluto, Hernán No solamente de Zaba Sino también de sus colaboradores El despeje de Godoy Va dominando Sebastián Rincón Aparece en escena Piyud Jugando hacia atrás Comprometido pase Va corriendo por la pelota Y ya la juega Toros y Glieri Entrega para Agustín Orión Saca Orión mal La regaló para Rincón Tiene el empate Rincón Tiene el empate Rincón ¡Al arco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Gol! ¡Gol del matador de victoria! Sebastián Rincón Aprovechó el regalo de Orión Hay que sacarla lejos Hay que sacarla lejos Se la dejó servida Rincón se acomodió Le dio de zurda Imposible para el arquero Empata Tigre Tenemos tres minutos Uno a uno Partidazo en Avellaneda Lo hizo Rincón Sí, ahora tenemos tres minutos En realidad eran dos minutos Hernán y dos goles Ahí está la mala salida De Orión Se toma un tiempo Rincón Es raro porque se acomoda Para la pierna izquierda Porque está muy de frente al arco Ven que le queda de frente al arco Entonces Se perfila para el lado izquierdo Le da con combo La pone muy bien contra el palo Ya voy a preguntar Por las repercusiones Se viene Meli Mete el centro a Meli El despeje le va a quedar otra vez Al pulpo Domina con el pecho del pulpo La mete el segundo palo Para Bo Al fondo la manda Gal Marini ¡Qué arranque tenemos! Contame entonces De Saba Pablo de la médica Bueno saltaron todos Hernán El banco de suplentes de Tigre Con el festejo de Rincón Duodécimo gol Del colombiano Con la camiseta del matador El segundo en este campeonato Va a llegar el tiro de esquina Desde la izquierda Le va a pegar a Cunha Racing quiere ponerse arriba Otra vez ¡Qué arranque! Tremendo arranque de partido Por la pantalla de Telefe Va a llegar el centro Meli y a Cunha A Cunha y Meli Es una cortina de agua ahora Viene el centro de Cunha La peinaron La pelota se va al fondo Otra vez Tiro de esquina Otra vez para la academia Va a llegar el centro Desde la izquierda Le va a pegar a Cunha Espera Barbieri Está esperando Lautaro Martínez Por supuesto que está Torciglieri En el área Para el rebote está Pichud Muy libre Pichud Muy libre en la media luna Viene el centro de Acunha Se va abriendo al punto penal El despeje Le queda la pelota Agüed al arco Agüed al arco Rebote Y el despeje en el fondo Va recuperando ya el balón Insuba La tiene Insuba la pelota Presionado Insuba Juega hacia la izquierda Se viene Marcelo Meli Tócase adentro para Insuba El rebote le queda otra vez a Meli Quitan el balón Y el lateral es para la academia Va a hacerlo Acunha El lateral es para Racing Un par de metas Cruzando la mitad de la cancha Su micrófono ¿Cómo está Ángela Lerena? El micrófono bien Estoy descubriendo que el impermeable No es impermeable Y recuerdo algo Que el vendedor me dijo Como no es impermeable Pero rechaza el agua Bueno Esta cantidad de agua No la rechaza Todo eso estoy pensando Mientras me mojo Imposible Y usted la médica Bajo paraguas Y yo me doy cuenta Que el paraguas No para el agua Ese es el principal inconveniente Pero aquí estamos Aquí estamos Bien firmes Ya la jugaron hace atrás La tiene Lima Engancha Lima De largo Lautaro Martínez Hernán Sí Recién se le acercó Saba Al cuarto árbitro Le dijo cortalo No se puede jugar ¿Ah, sí? Sí, recién Y lo paró Justo Lo paró Ahí lo llama Orión Bueno, es imagen De Lima De recién Algo le dijo al árbitro Pero no se puede jugar Pero gracias por la visibilidad A lo mejor Lo que pasa es Llevamos 20 minutos Con mucha agua Esta es la imagen Miren Lleva la pelota Salta agua Por todos lados Se le queda atrás Si estuviera toda la cancha Así Es difícil ¿No? Pero no hay No se ve un espejo de agua En ningún lado No, no Digamos Empiezan a aparecer ahora Díganos ustedes Pero empiezan a aparecer ahora Charcos ¿No? En el campo Sí, sí Pero muy poquitos El campo de juego está bien Acá me dice Bigliano El árbitro suplente En un ratito Le vamos a preguntar al aire Pero que en algunos sectores La cancha no está bien En algunos sectores No la encuentra bien Argañarás Saba hacía la seña Como que no se veía ¿No? El tema de la visibilidad Tormenta eléctrica no es Que eso también es un punto A favor, ¿no? Sí Le pregunté a Bigliano Concretamente si era la visibilidad Y me dijo que no Que es este tema De que algunos sectores De la cancha Los encuentran con mucha agua El tema es que no da Tiempo para que Corra el agua, ¿no? Con esta pared De la cual le venimos hablando Desde el Minuto en el que empezó A jugarse el partido Está previsto Que llueva hasta las 10 de la noche Así, ¿eh? Según el pronóstico Bueno, parece que los jugadores Se pusieron de acuerdo Para seguir, ¿no? Porque a ver Pique Recién se reía en el pulpo Con Galmarini Pero claro El pulpo le hizo algo al oído Olvidate, el jugador de fútbol Quiere jugar, hermano El jugador de fútbol Pero aparte convengamos En serio Es cierto que recién en la de Lima Se levantó un charco Pero el campo de juego La pelota corre No entendí igual ¿Qué hizo el árbitro? ¿Qué hizo? ¿Llamó a los copetanes? ¿Y qué les dijo? Los consultó ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿En estas condiciones No seguimos jugando? ¿Qué? Lo raro es que se paró El partido Muy poco tiempo Sigue lloviendo más que antes Saba no está de acuerdo Con esta decisión La pelota devuelve Lima Recupera Cunha Bueno, ya el trote de los jugadores Hay charquito por todos lados ¿No? Cuando trotan los jugadores Intenta con la pelota Menos y Gana Cunha Mete con todo Galmarini El rebote le queda De Manuel Insúa Va al piso Falta de Isargañaras Tiro libre para Racing Bueno, otra vez Saba Es peligroso No se puede jugar Está manifestando El técnico de Tigre Al cuarto árbitro Va a ser el lateral Ya la juegan para el Pulpo Zafa de la marca De cachete Se viene el Pulpo González Rebota Sigue el Pulpo Sigue el Pulpo Y el despeje Bueno, lo paró Lo paró No se puede jugar Dice Isargañaras Sí, sí Clara señal Del árbitro No se puede jugar El partido se detiene Bueno Tarea toda de ustedes Ahora Digo de Ángela Y de Pablo Con tranquilidad Veremos si paran Un rato Se le lesionó Se le lesionó Los labios No se puede jugar Sí, para los 23 minutos El tema es que la pelota No corre A ver Con que baje un poco La intensidad Unos minutos Y el agua Y el agua corre Pero con esta pared De agua Que siguen viendo Orión saludó a todos Sí, sí No va más Suspendido Orión saludó ¿Te podemos preguntar Suspendido Definitivamente O vas a esperar Un rato? La cantidad de agua Que hay sobre el campo De juego No permite que el juego Se desarrolle normalmente Los jugadores Están fastidiosos Ya no les sale nada Me parece que no se puede Aparte Esto No hay que ser meteorólogo Para darse cuenta Que no va a parar Así que ¿Y ellos querían jugar Los futbolistas? No Ya no Gracias Bueno ¿Suspendido entonces? Suspendido Sí, ya está Dice Como escucharon Que va a seguir lloviendo así Y definitivamente Lo suspendió Bueno Partido suspendido A los 23 minutos Orión llamó a sus jugadores Saludarán a la gente Imagino No Ahí Galmarini Está diciendo A los jugadores de Racing Que no se vayan Que va a intentar Que se vuelva a jugar Dice Pero es momentáneo Pero no Nos acaba de decir A nosotros Claramente Argañarás Que no Que lo cortó Ahí está No va más Le está diciendo En línea viola A Galmarini Que pensó que se seguía Bueno Partido suspendido A los 23 minutos Del primer tiempo Uno a uno El resultado A ver Hernán Sí Martín Cortito nada más Bueno No se podía jugar así Facundo desde el banco Lo decía Y recién charlado con el árbitro Y imposible Sí A mi entender tampoco Fue lo que dije Me da la sensación Que se traba la pelota Que no se juega normalmente Racing quería jugarlo Quería seguir No, no Fue una decisión Del árbitro Nos consultó Por la decisión final Del árbitro Gracias Martín Marcelo Meli ¿Coincidís con el árbitro En que no se podía jugar más? Sí Por ahí es muy arriesgado Tanto para nosotros Como para los otros chicos De conseguir una lesión ¿Qué les dijeron? Que ya está Se van Sí Ahí habló Agustín Y ya lo suspendieron Gracias Bueno, me pego con Agustín Se hizo casi que intransitable Sí, estaba bien el campo de juego Pero ahora se juntó Mucha agua Gracias Cardoso Mediocampista de Tigre Bien, bien Ángela Hernán Sí Sí, sí, sí Estoy acá ¿Puedo preguntar por qué no parar 20 minutos y después? Porque llama la atención Y ahí lo que nos decía Regañarás es que cree que va a seguir lloviendo En realidad el servicio meteorológico indica que va a seguir lloviendo también A ver, me pego con Pablo Villano No, no, cortito nada más No se puede esperar, Pablo Un rato más para ver si para No, no, ya está suspendido Gracias